Muy buenas noches a todos, bienvenidos, por fin llegó la gran noche, el inicio del año nuevo, del año 2016, desde aquí, desde la Puerta del Sol para todos ustedes, para los espectadores de Televisión Española. Y una Puerta del Sol y unas campanadas, yo sola no estoy del todo completa. Cómo no, conmigo como siempre, mi querido compañero Ramón García, muy buenas noches. Hola, nevalleros en Canarias, José Toledo y Roberto Lera, buenas noches, Canarias. Buenas noches, cuarto, ahí están escuchando a ese reloj, un cuarto de hora que queda para iniciar. Un cuarzo, el protagonista importante. Anne y yo tenemos muy claro una cosa, en esta retransmisión lo más importante son ustedes y ese reloj, pero me van a permitir una licencia esta noche. Estas campanadas son muy especiales porque vienen con un bebé entre cuarto y cuarto. De manera que hoy yo quiero felicitar a Anne de una manera especial. Es la primera vez que yo creo que una compañera mía está maravillada en esta retransmisión. Es una noticia preciosa la llegada de un nuevo bebito, Saci, Anne. Enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. Un niño que llega además en la fuerza del sol acompañado ya desde luego en este anuncio. Muy contentos y muy felices. Así que lo importante ahora, una vez dicho esto, es que ustedes empiecen bien el nuevo año. Y eso hacemos de una manera muy tradicional cada año. ¿Lo recordamos? Sí, cómo no. Bueno, por seis todavía vamos a callar y ahí sonarán las doce campanadas. Don, 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 hasta las doce. ¿Y a las doce qué haremos? ¿Comernos estas uvas? Bueno, por cierto, estas uvas tienen su historia. Ayer, si tuvieron la oportunidad de ver el programa En tu casa o en la mía de Bertín Osborne, Bertín, cuando nos vamos, me da un tupper con las uvas de la parra. Bertín y a todo el equipo, aquí están las uvas, los prometidos deuda. Oye, ¿y cuántos años tendrá la parra? Bertín, ¿pero cuántos años tiene la parra? Bueno, las uvas las tenemos aquí, ¿eh? Un beso para todo el equipo que nos tratasteis ayer fenomenal. Enhorabuena, enhorabuena. Bueno, y la temperatura. Tantos y tantos países latinoamericanos a los que desde aquí también queremos enviar nuestro saludo, cómo no. La verdad es que hay que saludar a toda esa gente que ha acogido la retransmisión de estas campanadas, de tomarse estas uvas en todos los rincones del mundo. Una tradición que, como ustedes saben, lo hemos contado muchas veces, data del año 1909, cuando hubo un excedente de uvas. Y al final aquí en Madrid se contó mucha gente y la gente comenzó a tomar uvas. Canal Internacional de la 2, de la 1, como no. Radio Televisión Española, la web, que a través del Internet se nos está viendo cada vez más personas. Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior, Radio 3. En esa torre del reloj que ven ahí al fondo hay un señor que se llama Jesús López. Y darán ustedes trabajando esta noche. No olvidemos, la Policía Nacional, la Policía Municipal. Somos las caras conocidas de esta retransmisión, pero aquí detrás hay un montón de gente que hace posible que esto funcione. Y no tan lejos, voy arropándonos muchísimo. Aquí cerquita tenemos muchísimas personas que hacen que esta retransmisión sea posible. Es nuestra segunda familia, ¿no? La familia que va a pedir para 2017. Cuidado con lo que deseas, se puede cumplir, ¿no? Se cumple. Aquí está la regla, confirmada. Ella lo pidió y aquí ha llegado lo que ha llegado. Así que vamos a invitar también a todos nuestros espectadores y oyentes que sueñen por un día, ¿no? Y que ese sueño continúe durante todo el año, ¿cómo no? Ani y yo siempre solemos coincidir en lo que pedimos, ¿no? Oye, Bertín, seguro que estas uvas son más grandes que las de ayer, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las dejaremos aquí y nos comeremos todas las uvas. Ustedes no sé qué tipo de uvas toman en casa, pero estas son francamente grandes. Como Bertín, que también es grande en tamaño. También es verdad. En la parte inferior, el numerito, uva tras uva, campanada tras campanada, para que nadie se equivoque. Bueno, pues ya las tenemos aquí preparadas. Un consejo en casa, vayan preparándolo. Los niños pequeños también, por favor, que preparen sus uvas. O lo que tomen, porque los niños pequeños... Algunas niñas de esta mañana me han dicho que gominolas, pues lo que sea. ¿Gominolas? Sí, sí, gominolas, fíjate tú. Ah, mira, gominolas. Pues nada, que preparen las gominolas. Nosotros ya tenemos aquí preparadas las uvas. Y atención, porque estamos a punto de cambiar de año, de despedir al 2015 y dar la bienvenida a 2016. 30 segundos aproximadamente para que ese carillón empiece a bajar. Desde ya os invitamos a que hagáis... Atención, porque enseguida va a bajar la bola. Atención, preparados en casa. Las uvas preparadas, porque estamos a punto de cambiar el año, de decir adiós al 2015 y dar la bienvenida al 2016. Todos con las uvas en las uvas emocionadas. Muy preparados, muy preparados. Decía que se acuerden si quieren de poner el pie delante. Vamos ahí a tres. ...de entretenimiento. A fin de cuentas, ser la televisión familiar para todos los españoles. Para todos ustedes este primer brindis. ¡Feliz 2016! Un besito. Y así iniciamos este 2016. Y hablando de fiesta, la fiesta sigue en Televisión Española con ese feliz 2016. Una gala presentada por Eva González, Carolina Zalezuela y Pepe Villuela, que ya llevan un buen ratillo con un montonazo de artistas, Anne. Estarán David Bisbal, Juanes, Pablo López, Malú, Estopa, Sergio Dalma, Vanessa Martín, Tanto, 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 cómo no. Bueno, a todos ellos también desearles un feliz año nuevo y que desde aquí... Vamos que nos vamos, ¿no? Yo creo que sí. Vamos que nos vamos. Señoras, señores, que tengan un feliz 2016 en nombre de Radio Televisión Española.